Yo soy Lava Elfría y estoy lista para el carnaval. El vestido lo quiero largo, escotadito. Soy la mujer más guapa, tú sabes. Espero que me apoyen todo el mundo. Bye. Vivo en las vías del amor en frente de la famosa Alameda. Soy de Pandela Guerrero y vivo en las vías del amor. Aquí ya tengo papeles de aquí. Gracias.